Hola a todos, somos la Prom 2021. Hoy recordamos cuando estábamos en Jardín, en el primer día del colegio, todas emocionadas por hacer nuevas amigas. Veíamos el 2021 como un año muy lejano. Y hoy por fin, después de mucho tiempo, podemos decir que llegó nuestro momento, nuestro último año. Soñábamos con la famosa entrada, llena de emoción en el parqueadero del colegio. No es como lo imaginábamos. Sin embargo, venimos a demostrar que nada nos detiene y que juntas, todo es posible. Este 2021 dejaremos huella. Seremos un ejemplo de optimismo, esperanza y positivismo. Hoy estamos llenas de emoción. Como promoción, queremos recordarles que a pesar de las adversidades, este 2021 será un año increíble. Lleno de alergia y aprendizajes.